Saludamos a Diego Martínez de HD, él es profesor del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de la Flaxo. Quisiéramos, doctor Martínez, abordar este tema del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué se encuentra en marcha? ¿Qué se encuentra en construcción? ¿Cuáles son sus primeras experiencias con este tema? Muy buenos días, Gustavo, gracias por la invitación a su prestigiosa radio, su prestigioso medio. Sí, bueno, realmente no se conoce mucho qué es lo que está elaborando el gobierno actual. Yo pienso y tengo la percepción de lo que he podido escuchar y de lo que he podido ver, es que quieren partir de cero, de cierta manera inventándose el agua tibia sin evaluar lo que se hizo previamente, sin evaluar los errores y los aciertos de los anteriores procesos de descentralización que han existido en el país. También me parece que de lo que he podido conversar hay un desconocimiento de los insumos básicos para elaborar un buen diagnóstico y poder formular un, como le llaman un, entre comillas, nuevo plan de descentralización que va conjuntamente también soportado y alentado por la formulación de una nueva estrategia territorial nacional, ¿no? Espero equivocarme, pero tengo la impresión de que volveríamos a un viejo modelo de descentralización que ya se dio en la época neoliberal, que se le llamó descentralización a la carta, donde hay un retroceso del Estado, prácticamente en esa época el Estado un poquito se lavaba las manos con un discurso descentralizador sin recursos, ¿no? Y eso favoreció mucho que se amplíe la heterogeneidad entre cantones y favoreció mucho la descentralización municipalista, ¿no? A favor de los municipios que más tenían recursos. Doctor Martínez, si fuera tan gentil y nos explica en qué parte de esta propuesta para discusión, debate, creación realmente de este nuevo Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra esta parte de la descentralización, pues, de una revisión inicial. De hecho, no somos ni de lejos expertos en el tema. No habíamos podido encontrar justamente propuestas en cuanto al modelo del Estado, si es que propone el presidente Lazo un Estado centralizado o descentralizado. Más bien, en los documentos que habíamos podido revisar, por lo menos no se menciona siquiera este tema. Claro, correcto. O sea, lo que pretende primero hacer la Secretaría de Planificación actual y lo que debería hacer es evaluar si es que la descentralización en los periodos anteriores tuvo o no resultados. Pero, como le decía, no tienen esos instrumentos para evaluar si es que existieron buenos o malos resultados. Y lo que se pretendería hacer es lo que se llama un patchwork, un trabajo de parcheo, ¿no? De parcheo a lo que ya se hizo, que era más una descentralización de competencias. No se fomentó mucho la descentralización política ni tampoco la descentralización fiscal. Entonces, sí hay esta voluntad, pero esta voluntad me parece que está mucho más en palabras, mucho más en el discurso, ¿no? Bueno, ya de estos documentos, quizá resumiendo los discursos públicos que se han dado, los debates presidenciales que se hicieron, el discurso del presidente Lazo y ahora de todo su gabinete y colaboradores, ¿qué le dice a usted sobre los conceptos de gobierno en cuanto a descentralización, a desconcentración? Bueno, primero hay que revisar lo que se hizo justamente y que lo que se hizo, básicamente hubo una correlación de fuerzas a favor del gobierno central, se favoreció justamente la desconcentración, la desconcentración en los periodos anteriores tomó más peso que la descentralización y eso ampliaba, si usted quiere, la capacidad de alineación de los gobiernos locales bajo lógicas de clientelismo político al gobierno central. Yo le llamo más que alineación, alienación de los gobiernos centrales. Se usulestimaba mucho las pocas capacidades que podían tener los GATS, pero que sí podían ser fortalecidas a partir de un verdadero plan de descentralización. Y eso, de cierta manera, era incompatible con los procesos también de planificación top-down, los procesos de planificación centralista que se llevaban a cabo en términos de territorialización de políticas públicas. Había una política pública completamente homogenizadora, una política pública y programas de erradicación de la pobreza que no tenían, por ejemplo, mayor eco en los espacios rurales y que se vio en el fallo de las políticas públicas que tendían a erradicar la desnutrición crónica infantil. Ahora se van a cometer los mismos errores centralistas en términos de erradicación de la desnutrición crónica infantil. Se pretende dar un vaso de leche diario a todos los niños del país sin tener en cuenta que los territorios son diversos, son heterogéneos. Lo mismo va a suceder con la estrategia territorial nacional, una estrategia territorial nacional que no apunta al desarrollo territorial, que apunta más bien a identificar zonas estratégicas de producción a nivel nacional y eso va en contra de la capacidad que puedan tener los GATS en favor de sus políticas, por ejemplo, de seguridad, de soberanía alimentaria. Entonces, no se está avanzando correctamente en fomentar lo que se debía haber fomentado, que eran las cooperaciones territoriales entre los distintos GATS, que tengan realidades similares. Era ilógico, y va a ser ilógico, continuarles pidiendo herramientas construidas desde los gobiernos centrales o construidas desde las lógicas ministeriales como los PDIOT, los planes de gestión de suelo. Son herramientas completamente urbanocéntricas, urbanocentristas, y es ilógico pedirles a dos GATS que tienen proximidad física, proximidad cultural, un plan de desarrollo y ordenamiento territorial cuando ellos pueden cooperar en términos, por ejemplo, de mancomunidades. Tienen las mismas problemáticas ambientales. Y ahí suscitan estrategias de cooperación empíricas que no están previstas por el gobierno. Por ejemplo, suscitan como en Tunguragua estrategias de cooperación en términos de conservación de los espacios naturales, en términos de conservación de los páramos. Se dio entre cuatro cantones en la provincia de Tunguragua de forma totalmente inédita en los periodos pasados en donde se aplicaba de manera centralista una planificación top-down. Y tampoco me parece que va a haber en este gobierno una voluntad política por madurar este proceso de descentralización en torno al debate que puede haber para la conformación de regiones. La conformación de regiones seguramente, y hay que ampliar el debate, puede ser la vía para lograr ese tan anhelado equilibrio territorial. Entonces, hay que ampliar el diálogo, hay que ampliar la participación de los actores a nivel nacional, no solamente en el discurso, decir que vamos a dialogar, que están abiertas las puertas, que es del gobierno el encuentro, sino que hay que elaborar realmente mesas de trabajo con los actores a escala nacional y no dar tiempos tan cortitos para construir estas herramientas de trabajo como puede ser un plan nacional de descentralización o una estrategia territorial nacional que me parece que ya se va a entregar el 23 de julio, se entrega la estrategia territorial nacional cuando ni siquiera ha habido los diálogos pertinentes y la apertura a todos los sectores interesados. Doctor Martínez, muy buenos días. ¿Hacia dónde se debería apuntar es a tener este plan nacional de desarrollo? Es decir, hay una deuda enorme en materia de planificación que es lo que nos dice de alguna manera hacia dónde debemos ir y el cómo este plan nacional de desarrollo que, si no me equivoco, está contemplado en la Constitución de la República, es el que debe regir todas las políticas, programas, proyectos, el financiamiento, la construcción misma del presupuesto del Estado y esto debería tener, como usted mismo manifiesta, una construcción colectiva. Esta Secretaría Técnica, tal y como quedó concebida en el gobierno del presidente Moreno, ¿cree usted que tiene las competencias y las facultades necesarias para emprender un proceso de esta naturaleza? Tiene las facultades, sí, me preocupa mucho de que llegue a ser un simple membrete, de que llegue a ser un simple membrete dentro de la construcción de una planificación ordenada y dentro de la construcción de una estrategia nacional de desarrollo de trascendencia nacional. Se siguen confundiendo los conceptos dentro de la Secretaría Técnica de Planificación. El gran objetivo debe ser el desarrollo territorial, pero se siguen confundiendo los conceptos porque se piensa que desarrollo territorial es desconcentración o desarrollo territorial es descentralización y la desconcentración y la descentralización solamente son caminos hacia el desarrollo territorial. Entonces, hay que partir nuevamente de admitir que las problemáticas ligadas a la gobernanza territorial y a la descentralización son diversas en el país, son heterogéneas, no nos podemos inventar el agua tibia, hay que sincerarnos de que ni los modelos jerárquicos como los periodos anteriores, ni las formas descentralizadas que pudieron existir de una cierta manera también en los modelos anteriores, fueron suficientes para dar cuenta de que existen en este país dinámicas territoriales específicas y diversas. Y en ese sentido tenemos una falta de instrumentos y modelos de intervención que sean capaces de operar en estas zonas de alta heterogeneidad. Ya le comentaba, los PDIOTs y los planes de uso y gestión del suelo se elaboran guías desde el gobierno central, cajas de herramientas, pero esas guías y esas cajas de herramientas y el trámite de elaboración de estas herramientas son vistas como trámites por parte de los GATS, trámites que tienen que cumplir en una cierta fecha para recibir la asignación presupuestaria. Entonces, son herramientas diseñadas desde arriba con esquemas urbanos centristas, temas de vialidad, en temas de ordenación del territorio. Fíjese, la misma estrategia territorial nacional, sus principales indicadores es incrementar la vialidad para conexión con los centros urbanos. Entonces, hay una visión urbanocéntrica bastante fuerte. Otro de los desafíos es en términos de capital humano, en planificación. Los GATS del país carecen de personal formado en términos de gestión territorial, en términos de planificación, en términos de descentralización, de desarrollo territorial. Y, por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que es importante tener en el país una equidad territorial en términos, por ejemplo, de transferencias monetarias, pero las transferencias monetarias también les vuelven muy pasivos a los gobiernos locales. Los gobiernos locales están siempre y constantemente esperando la asignación presupuestaria del gobierno y no se preocupan que a veces es mucho más importante trabajar en incrementar sus capacidades para poder potenciar las posibilidades de generación de ingresos propios. Y para esto es fundamental pensar... Esto último que usted ha señalado, doctor Martínez, sin ninguna duda, hay debilidades en los gobiernos locales, pero siempre la mirada desde la capital de la República a cómo lo miramos, lo sentimos, lo experimentamos en las provincias, como nos califican, puede ser diferente. Nosotros en el gobierno anterior, le hablo de una posición que puede ser subjetiva, vimos un gobierno hiperpresidencialista, pues así se lo moldeó en la Constitución de Montecristi, un gobierno centralista con un centralismo absorbente. Recordemos que se quitaron, así se sintió también en esta zona del país, atribuciones a las propias dependencias del Ejecutivo. Muchas de ellas cumplían funciones en el pasado, luego se convirtieron en simple buzones para recibir inquietudes, mandarlas a Quito y recibir las resoluciones. ¿Qué decir de los GATS? Los GATS con enormes camisas de fuerza, más allá de los problemas de capacidad que usted ha señalado. Uno de los ejemplos que podríamos tener muy claro, sensible aquí en la provincia de Las Aires, es el tema de la minería. La Azuay ha demostrado de las más diversas maneras que se encuentra en contra de la minería a gran escala que amenaza sus fuentes de agua, pero en la contraparte, los gobiernos tanto del expresidente Correa como del Lenín Moreno, convirtieron a la Azuay en una provincia minera, asignando concesiones mineras a casi un 70% de su territorio, es decir, una desconexión total entre la capital de la República y provincias como la de la Azuay. En su criterio es necesario impulsar políticas efectivas de descentralización, doctor Martínez. Justamente aquí en la ciudad de Cuenca se encuentra en plena construcción y debate PDOTES y PUX. Así es, y es gravísimo lo que usted comenta, y va de la mano de lo que yo también comentaba, que con este favoritismo a la desconcentración de los servicios públicos, más que a la descentralización, se debilitaron también las organizaciones de la sociedad civil, de la sociedad civil local, se vieron debilitadas. Con el proceso de descentralización de competencias, sí hubo tal vez un pequeño esfuerzo, pero se descentralizaron sobre todo competencias de, como ya sabemos, vialidad, transporte, tránsito, un poco de infraestructura pública, tal vez gestión del agua, ambiente, pero no se respetaron las lógicas que promovían los actores de la sociedad civil en términos de regulación ambiental, en términos de protección de zonas de reserva, en términos de protección al medio ambiente y a los recursos. Como le comentaba, fue un patchwork, un trabajo parcheo que excluía los problemas estructurales y el gobierno central, bajo las lógicas de sectores estratégicos de producción y de zonas estratégicas para incrementar los ingresos para el país. No respetó estas regulaciones ambientales locales en materia de descentralización medioambiental, excluía estos problemas estructurales y eso se vio y eso pasó factura también, le pasó factura al gobierno en las últimas elecciones, le pasó factura más que al gobierno del movimiento oficialista en las últimas elecciones. Ahora, yo creo que estamos a tiempo de poder correr ese desequilibrio entre desconcentración y descentralización. Ya vimos que la planificación en términos de zonas no funcionó, si bien es cierto, se trataba de prever una cooperación entre provincias que estén a proximidad geográfica, vimos que no dio resultado porque la proximidad social y cultural no funcionaba pensada de esa manera. Entonces, por ejemplo, la SUAI puede perfectamente cooperar con otras zonas que tengan problemáticas similares en términos de protección a los recursos medioambientales. Y por ese lado, yo creo que sí, nuevamente recalco, se tiene que avanzar hacia el debate de las regiones, de la conformación de regiones. ¿Es la conformación de regiones una vía para la cohesión territorial, para una visión territorial compartida, también en términos de fortalecimiento de lógicas identitarias, de identidad que tanto nos hace falta en este país? ¿Llenaba tal vez las regiones o el debate de las regiones ese vacío de los niveles intermedios de gobierno? Posiblemente eso es lo que tengamos que sacar nuevamente a la luz, nuevamente al debate, y no tratarnos de inventar la agua tibia o un nuevo plan. Doctor Martínez, en esto de las regiones, en algún momento se creó las zonas, la zona 1, la zona 2, nosotros acá somos la zona 6, Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Esto está establecido, no ha cumplido su cometido, no se le ha hecho funcionar. ¿Qué ha pasado ahí cuando hablamos de lo que usted manifiesta, de poder trabajar en estas mancomunidades? Es lo que le comentaba, las zonas no eran mancomunidades, eran zonas, a ver, ¿por qué simplemente le caricaturizo un poquito? ¿Por qué se implementa la estrategia de planificación en zonas de desarrollo? Porque básicamente les fue bien en el Japón, entonces acá vamos a implementar zonas de desarrollo similares, vamos a ver qué provincias están cercanas y vamos a ponerles a cooperar. No hay tal cooperación, porque hay proximidad física, pero no hay proximidad cultural, no hay proximidad social. Por ejemplo, le doy el caso de la zona 2, en el Cantón Cayambe me comentaban que históricamente han tenido relaciones de cooperación y relaciones de proximidad con Quito, pero con el tema de las zonas de planificación, ahora les tocaba ir a hacer trámites y cooperar con una provincia de la Amazonía, donde difícilmente tenían que forzar relaciones de cooperación frente a relaciones de cooperación que ya existían antes. Y con problemáticas diametralmente diferentes en un sitio y otro. Exactamente. En Tungurahua sí se vieron las mancomunidades porque se fortaleció otro sistema de planificación y otro sistema de participación que fue en contra de lo que pretendía el gobierno desde las oficinas de las asembladas. Entonces, en Tungurahua, como el que le contaban entre Mocha, Quero, Tizaleo y algún otro cantón, un cuarto cantón que me está faltando por ahí, se dio una mancomunidad bastante interesante para proteger el avance de la frontera agrícola y pecuaria y proteger los páramos. protegen recurso agua, debaten distribución del recurso tierra y debaten otras problemáticas de fomento y de alternativas económicas para esos cantores. Ahora, doctor Martínez, en el poco tiempo que nos queda, miremos hacia adelante. El refundado Semplades ha hecho esta invitación abierta que usted señala en tiempos demasiado cortos para reestructurar esta planificación del Estado, este plan de desarrollo. En la propuesta Semplades propone un eje social que aborda diversas temáticas como salud, seguridad social, vivienda, educación, etc. También tiene otro eje que sería el eje económico en el cual están los temas de servicios financieros, emprendimiento, turismo, producción. Y hay un tercer eje institucional que hace referencia a temáticas relacionadas con independencia judicial, seguridad jurídica, seguridad interna y otros. Lo que vemos y no encontramos nuevamente en la propuesta de Semplades es el eje ambiental, sabiendo que el medio ambiente es un tema prioritario, no solamente en Ecuador, en todo el mundo, pero que Ecuador lo asumió y es uno de los aciertos de la nueva constitución, de la constitución de Montecristi, los derechos de la naturaleza. No convoca Semplades a discutir ni siquiera estos temas en donde quedan las garantías de la naturaleza que deberían generarse a través de este plan de desarrollo. No se propone tampoco una propuesta para el plan de desarrollo con respecto al extractivismo. No se sabe que, o se sospecha más bien, de que es un gobierno pro-extractivista, pero el presidente Lazo acaba de señalar el día de ayer, a través de Fernando Villavicencio, de que se hará una consulta popular para proteger las áreas de recarga hídrica, que iría también en contracorriente de lo que se sospechaba del gobierno de Guillermo Lazo. Pero, en todo caso, esto no está propuesto dentro de lo que se abre como materias de discusión en este plan de desarrollo y nos parece una gravísima omisión. Y es lamentable que no se han propuesto estos ejes de discusión con la colectividad, con las colectividades locales, porque seguramente dentro de estos ejes de discusión de protección del medio ambiente están los recursos que pueden dar, no comparatibilidad a los territorios, sino competitividad a los territorios. Como les decía, el gran objetivo tiene que ser el desarrollo territorial y el desarrollo territorial no es llevar políticas centralistas de salud, de educación, alimentación a los territorios y esas políticas construidas desde el Estado Central, sino construir desde los Estados Centrales mirando los recursos que poseemos, mirando las competitividades que tenemos para poder articularnos, primero consolidarnos en los mercados locales y después podernos articular los mercados globales. Entonces hay que mirar las especificidades y las especificidades muchas veces vienen y la gran mayoría vienen desde la valorización, mejor valorización de estos espacios naturales y de estos recursos naturales y no desde políticas extractivistas. Algo muy importante, doctor Martínez, y esto quizás sea el momento para ser una excitativa a la participación de los GATS, como usted lo ha señalado ya, es muy importante que los GATS, si es que es necesario, se asesoren con profesionales en la materia en caso de que no lo tengan. Hay gente muy conocedora del tema en provincias como la de la SOAI, en sus universidades, y creemos que se puede aportar mucho a este Plan Nacional de Desarrollo, pero es hora de que los gobiernos locales despierten y en forma dinámica se incluyan dentro de este proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Así es, tienen que dejar esa actitud pasiva, como le decía, esperando la asignación presupuestaria y tratar de moverse mancomunadamente, pero tratar también de exigir un debate maduro hacia la descentralización que sea más prolongado. No podemos hacer las cosas rápidas, no podemos, por exigencias seguramente clientelares, no podemos hacer las cosas de la noche a la mañana, tiene que haber un debate serio y yo creo que en ese sentido la actual Secretaría de Planificación nos va a quedar debiendo en términos de inclusión de los actores de la sociedad civil para este debate. Eso tiene que hacerse de manera muy seria, muy concisa, para que los GATS tengan mayor involucramiento en este nuevo plan de descentralización. Bien, queremos agradecerle, doctor Martínez. Muchísimas gracias, Gustavo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que pasen muy bien. Saludos, cuenca. El doctor Diego Martínez es profesor del Departamento de Desarrollo Ambiente y Territorio de La Flaxo. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ekaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.